El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, mostró a través de un video cómo es que funciona el pasadizo secreto del llamado búnker en la casa de gobierno en donde residió Silvana Orioles durante su administración. El pasado 10 de noviembre se dio a conocer que el exgobernador vivía en un búnker habilitado con muros y ventanas con blindaje antibalas, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape. En el material compartido por el morenista Ramírez Bedoya, se revela cómo es que funciona el pasadizo oculto bajo un mueble de madera que asemeja ser un mueble para la televisión, el cual cuenta con un mecanismo electrónico que lo desplaza sobre el piso al menos un metro para abrir un pasadizo secreto que descubre unas escaleras que dan a una puerta blindada, que tiene salida hacia una cancha de baloncesto y a un pasillo que da a los helipuertos oficiales. El búnker se compone de tres piezas o secciones, con una superficie de aproximadamente 120 metros cuadrados, cuyo acceso es a través de una puerta de madera seguida por otra totalmente blindada.